Linda Eva y la yegua Winona, Linda Eva se queda en el último lugar. Están girando la curva de la veterinaria, la pelea es entre Apple Dancer y Roman Zerbet. La Pastoreña va en el tercero, en el cuarto Winona, quinta y última. Está corriendo la yegua Linda Eva con Ángel Alciro Castillo. Apple Dancer con Torreal va dominando el clásico Gustavo Ávila. En el segundo, Roman Zerbet, tercera la Pastoreña con Gerardo Bracho que se aproxima y se acomoda a dos cuerpos de la puntera Apple Dancer. Entre tanto, muy lejos, en el cuarto lugar, corre Winona. Más lejos aún está corriendo en el último lugar la yegua Linda Eva en la recta de enfrente. Clásico Gustavo Ávila del 94, Apple Dancer. Sigue dominando la carrera cómodamente, presiona por fuera la Pastoreña y se acomoda cuerpo y medio. Insiste por la parte interior de la pista, la número tres, la número cinco, Roman Zerbet con Verenzuela. Winona corre en el cuarto lugar y en el quinto trata de acercarse y comenzar su atropellada la yegua Linda Eva. 700 metros para la meta, Apple Dancer sigue con Torrealba dominando. Roman Zerbet con Verenzuela se le acomoda un cuerpo. Entre tanto, la Pastoreña en el tercero, en el cuarto Winona, Linda Eva se aproxima desde el último lugar. Cuando están girando la última curva, Apple Dancer por fuera, Roman Zerbet por dentro. Entrando ya en la recta de las emociones en el clásico Gustavo Ávila. Apple Dancer dominando, presiona por dentro Roman Zerbet. La Pastoreña pelea el tercero y allá viene Linda Eva aproximándose por el centro de la pista con la yegua Winona. Por dentro Roman Zerbet tiende a dominar. Insiste Apple Dancer por la parte exterior con Torrealba. Apple Dancer reacciona y toma la delantera por una cabeza sobre Roman Zerbet. Ataca Linda Eva por el centro para el tercer lugar, pero muy tarde les gana Apple Dancer. Una gran carrera con Torrealba. En el segundo entró Roman Zerbet. En el tercero arribó la yegua Linda Eva. En el cuarto Winona y la Pastoreña ocupó el último lugar. Allí Torrealba le dice algo a Verenzuela. Y Verenzuela, bueno, me apretaste un poco y me bajaste en carrera, Torrealba.